Claro, aquí tienes un tutorial básico para crear música desde cero hasta el final, utilizando programas gratuitos siempre que sea posible. Conceptualización y planificación. Antes de comenzar, piensa en el estilo de música que deseas crear. Determina la estructura básica de tu canción, intro, verso, coro, puente, etc. Software de producción musical. Descarga un software de producción musical gratuito como LMMS, Linux Multimedia Studio o Audacity para comenzar. Instala el software y familiarízate con su interfaz, creación de ritmo, comienza con la creación del ritmo utilizando la función de secuenciador de batería o con muestras de percusión disponibles en el software. Experimenta con diferentes patrones de batería hasta encontrar uno que se ajuste al estilo de tu música. Composición de melodías. Utiliza instrumentos virtuales disponibles en el software para crear melodías. Experimenta con diferentes notas y arreglos hasta obtener una melodía que te guste. Harmonización y acordes. Agrega pistas de instrumentos virtuales como pianos, guitarras o sintetizadores para crear acordes y armonías que complementen tu melodía. Edición y mezcla. Ajusta el volumen, panorámica y ecualización de cada pista para lograr un equilibrio adecuado. Utiliza efectos de audio como reverberación, delay o compresión para mejorar el sonido de tus pistas. Masterización. Aplica procesos de masterización para mejorar la calidad general de la mezcla. Ajusta el nivel de compresión, ecualización y limitación para obtener un sonido profesional. Exportación. Una vez que estés satisfecho con tu canción, exporta el proyecto en formato de audio generalmente WAV o MP3 desde el software de producción musical. Distribución. Sube tu música a plataformas de distribución de música en línea como SoundCloud, YouTube o Bandcamp para que otros puedan escucharla. Recuerda que este es solo un tutorial básico, pero hay muchos recursos en línea, tutoriales y comunidades donde puedes aprender más sobre Pro. Gracias por ver el video.